Buenas, mi nombre es John, en el mundo de los drones de carreras Logic FPV hice una aplicación para generar equipos de cualquier cantidad de una forma rápida y que los equipos queden lo más equilibrado posible lo que necesitan para esta aplicación es un Excel un Excel que se llame Input que tenga en la primera columna, en la columna A el nombre de los pilotos y en la columna B sus tiempos y después de que ya no haya pilotos él va a dejar de leer este Excel entonces es importante que no queden espacios en blanco también otro detalle es que los tiempos el separador decimal sea un punto y que la hoja se llame Teams que conté mayúscula así como viene ahí entonces eso sería todo con la parte del Excel luego se abre esta parte de la aplicación en la aplicación lo primero que le va a pedir es en donde está el Excel el Excel está en esta carpeta en mi caso está en esta carpeta copio esta dirección la coloco aquí y doy clic en Enter luego dice que hay 24 pilotos y que de cuántos son los equipos entonces en este ejemplo voy a hacer equipos de 3 aquí viene una nota que dice que lo que hace la aplicación es generar equipos de forma aleatoria y entre ellas busca la más justa la más equilibrada entonces que intente con más de 2 millones de permutaciones entonces aquí donde hacen la pregunta vamos a colocar en este caso 2 millones 2 millones tarda un minuto bueno en mi compu en otras puede tardar menos en otras más para generar estos equipos y hace otro Excel y en ese Excel muestra cuáles son los equipos los integrantes y cuál es el tiempo de los equipos entonces en este momento cuando él muestra que el promedio es 2.12 entonces ya está buscando cuáles serían los mejores equipos ok en este momento ya generó un archivo por aquí se puede ver este sería en ese archivo vienen lo que les estaba comentando los equipos y también los tiempos aquí hay un dato importante que es la varianza la varianza es de 2.36 segundos quiere decir que del promedio los datos se alejan aproximadamente eso y vamos a ver este archivo qué tal quedaron los equipos al final realizó 8 equipos en esos 8 equipos vienen cuáles serían los integrantes y también cuál sería el tiempo de ese equipo aquí se puede ver que por ejemplo este el primer equipo el tiempo es de 209 segundos 210 es el segundo 209, 10 212, 209, 214 aquí hay una diferencia ya significativa no tanto pero si se podría decir que un poco entonces lo que uno puede hacer en esos casos es generar otra vez otro equipo pueden ser con 2 millones de combinaciones él puede generar un equipo mejor o uno peor pero si se hace más de 2 millones de combinaciones pueden ser 10 millones o 20 millones va a tardar 5 minutos aproximadamente y va a generar un mejor equipo entonces voy a cambiar el nombre a este este ahora va a ser el 1 la prueba 1 para que no se borre cuando él genera nuevamente otro archivo escribe en el anterior entonces de igual forma aquí poste 3 y ahora serían 10 millones de combinaciones ok aquí coloca el promedio y empieza a calcular este si va a tardar más así que voy a pausar y cuando ya esté listo continúa en este caso tardo unos 4 minutos aproximadamente y aquí dice que la varianza es menor a un segundo eso está excelente y el archivo ya estaría listo ok vamos a comparar los dos archivos este fue el primero y ahora este otro ok en este se puede apreciar que los tiempos son de 209 210 209 210 210 212 209 214 211 211 ok este es el mismo este es el primero en el lado derecho tengo el tiempo de la primera prueba de 2 millones de permutaciones y en esta la de 10 millones de permutaciones en esta hemos encontrado unas diferencias que venían 209 214 y así y en este otro caso dice 211 210 210 212 211 210 209 211 200 bueno y ese sería el promedio 211 así que todos los tiempos andan muy muy cercanos al promedio y eso está excelente los equipos que se generaron son muy similares en sus tiempos en la suma de sus tiempos así que eso ese es el objetivo espero que la aplicación funcione muy bien y que también se le puedan ir haciendo algunas mejoras 222 232 26 ants 329